Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie Solo que me estén tocando, la canción que a mi me agrade El luto llévenlo adentro, teñido con buena sangre Este mundo es tan chiquito, y yo lo anduve rodando Por eso quiero, me lleven los serranitos tocando Canten no lloren muchachos, que yo lo he de andar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós hermosas mujeres, adiós los lindos lugares Canten y brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya se encuentra destrozada Remarquen las iniciales, de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, que el que muere ya no es nada